3, 2, 1, hoy cocino por ti. Gerardo empieza a cocinar por el suelo de María José. María José obviamente quiere cubrir de alguna manera la atención de su mamita que tiene Alzheimer y necesita pagar asilo, necesita pagar medicamentos, útiles de aseo, muchas cosas. Pero vamos a meternos directamente con la receta. Cuénteme, Gerardo, ¿qué va a cocinar? Hoy vamos a hacer un pollo cumpao. Pollo cumpao. Hoy me vinieron los participantes con recetas extrañas. Interesante, ¿eh? El pollo cumpao es un plato originario de la provincia de Xinjiang, de China, sí. ¿Y cómo se le ocurrió este plato, Gerardo? Pues lo averigüé en el internet. ¿En el internet? Tiene una historia. Pero lo veo bastante preparado, hay muchos elementos. Tiene una historia de más de 100 años este plato. Ajá. Y me llamó la atención y cuando lo preparamos me gustó mucho. Ya lo hizo en su casa, lo ha probado, digamos. Sí, sí, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Perfecto. Y es un plato, como decir, aquí en el Ecuador, el encebollado. Un encebollado. Muy popular en China, muy popular en los Estados Unidos. Y es muy económico también. Perfecto, perfecto. Muy económico también. Así que me llamó la atención y dije, voy a preparar hoy este plato. Me parece muy bien, Gerardo. Le voy a recordar rápidamente a la gente los ingredientes que necesita en su casa para cocinar. El mismo plato que Gerardo va a cocinar hoy por el sueño de María José, por el sueño de Cecilia, en realidad, por su mamita que tiene Alzheimer. Usted necesita los siguientes elementos que están aquí a mi izquierda en la pantalla. Tome nota, salsa de oicín o de ostión, salsa de soya, aceite de ajonjolí, aceite de oliva, agua, maicena, sal, pimienta, aceite de chile, pechuga de pollo cortada en cuadritos, pimiento rojo, verde, cebolla perla, maní de sal, jengibre, chilis rojos secos, ajos, semillas de ajonjolí y azúcar. Muchos elementos, Gerardo, la verdad que no es fácil combinar de manera exacta con las cantidades y las proporciones necesarias. Sí, un poco complicado, es lo que estábamos preparando. Perdón, ¿no? ¿Está bien la temperatura? ¿Está en mitad de la temperatura? Sí, en mitad está bien. Sí, perfecto. ¿Está bien, por favor? No quiero que por la temperatura se nos perjudique el plato. Y mientras tanto vamos a darle paso a Estefi que tiene un consejito para nosotros, si le parece, Gerardo. Estefi. Así es, Agustín, primero quiero dar la bienvenida con bombos y platillos a Inca's Treasure, que es parte de Hoy Cocino por Ti. Y es que les quiero hacer una pregunta, ¿sabían que el tesoro de los incas no estaba perdido? Pues no, claro que no. Por favor, veamos estos productos maravillosos, porque yo quiero invitarte a atreverte a descubrirlo, porque tiene fabulosos productos que realmente cambiarán tu vida. La Inca's Treasure, no lo olvides, busca nuestra quinoa, chía, linaza, juelas de uvilla, cacao, nips. Somos más que alimentos, somos superfood. Ya sabes, qué rico, delicioso. Y está toda la variedad que tiene Inca's Treasure, no lo olvides. En mitad de temperatura. Gracias, Estefi. Obviamente también le damos la bienvenida a Inca para que sea parte también de Hoy Cocino por Ti. Es un placer tenerlo con nosotros. Y está en este momento preocupado por la temperatura. Me decía que no se me vaya a quemar, por favor. Yo no quiero ser el cómplice de ninguna que va de cocina. Por favor, Gerardo. Cuéntenme un poquito sobre el tema que están promocionando, que el domingo van a ser parte también de todos los quiteños. Pues sí, bueno, encantado de poder colaborar. Ustedes saben que hoy en esta situación que hemos pasado, pues yo creo que es importante unirnos. Y el Ecuador lo ha demostrado. Es que estamos solidarios siempre y pues con mucho optimismo de que todo se va a superar. Todo se va a superar con la unión, con la colaboración, la solidaridad de todos. ¿Los jueces querían decir algo? No, no, me pareció que querían decir algo los jueces. Pero tengan en cuenta algo muy importante. Se pueden parar cuando quieran también los jueces. No hace falta que ustedes estén condicionados al timbre. Le digo algo de la rutina, es el timbre que pueden llamar a los jueces antes de los cinco minutos finales. Ok, ok. Van siete, o sea, tiene dos minutos para llamarlos. Siempre le aconsejo a los participantes que lo hagan porque de verdad los jueces mejoran el plato. Siempre, siempre mejoran el plato. Solo aquí nomás que me han puesto mucha agua, pero ya le mejoramos. Lo estamos mejorando. Sí, lo estamos mejorando. Perfecto, perfecto. Lo estamos mejorando. Pues sí, me gustaría para que no se me vaya a quemar los... ¿Felipe quería decir algo? Que nos ayude. Que mueva eso. Sí, que nos ayude. Que tal es de eso. Ya, alguien que venga a colaborar nosotros. Venga, venga, vamos a llevar aquí. Felipe ahí y ahora a Dimitri. Ah, Felipe, que venga Felipe. Felipe, venga, venga. Venga, Felipe. El señor Ágil, como siempre. Se le ha puesto... A ver, a ver, ¿qué puedo hacer para que por este plato? Ya, ¿qué nomás tenemos por acá? Aquí está el ajicito, tomate. Ajicito. Falta el chile. El chile seco. El chile seco. Póngale aquí las semillas nomás un poquito porque si no nos va... Sí, va a ir mucho. Ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué logramos hacer, Felipe? Es difícil, ¿eh? En un minuto poder colaborar. Sí, que no se los vaya a quemar. Cuidado, le meta mucho picante que hay ahí. No, no, este plato es picante, pero no... Este plato es picante. Sí, bueno, que a ver si me colabora mi hija también, ¿no? Sí, sí, veo a la hija ahí haciendo... Haciendo barras, haciendo gestos. Sí, sí, por favor. Ya. Esto está un poco... ¿Va, hoisin? ¿Acá? Sí, por favor. ¿A ver? ¿A ver? Es muy rico, ¿eh? ¿A probar este plato, Felipe? Sí. ¿Qué particularidad tiene la comida china puntualmente? Soya picante, bastante ajo, jengibre. Ajo, sí. Principalmente las temperaturas... Aquí tenemos agua y jengibre, mezcladito, perfecto. El agua y jengibre, sí. Perfecto. Oh, oh, oh. Quedan cinco minutos treinta, estamos viendo el tiempo, me parece. ¿Sí le puso sal al pollito? Sí, 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 cierta con sal, no me lo pongas. Pruebe, por si acaso, pruebe, pruebe. No, prueba. ¿Y crudo todavía no? Sí, sí, tiene que estar crudo, inclusive, antes de mezclarlo con los vegetales. Ah, muy bien, muy bien. Sí, un poquito más de ajo. Un poquito más de ajo y jengibre, hile. Un poquito más de ajo porque esto tiene que... Qué rico esto, parece, de verdad parece muy bueno. Antes de que estén cocidos los vegetales ya los mezclamos. ¿Cómo la vio Pamela cocinando? Muy bien, muy bien, sí. Le digo que estaba delicioso lo que yo cocinó, ¿eh? Por eso estoy nervioso, ¿por qué? Vamos a tratar de eso. Queremos conocer a su hija, acá me están pidiendo que... ¿Nos anima a pasar? Venga, venga, venga. Estuvo hasta recién cuadrando en su cocina. Buenos días, buenos días con todos aquí un poco nerviosa. Por el tiempo, ¿no? Tranquilo. Yo creo que ya podemos mezclarle el pollo con las vegetales. Es como la de la chef, digamos, coach. Y tenemos que ponerle ya un poquito el maní. Un pele cambio de sartén. Sí, es más grande. Es más grande. Eso. Vamos a ponerle... Aquí me han puesto mucha agua esto. Ahí. Ya. Ya vaya nomás, Gerardo, siente. No, no, no. Como estamos el tiempo para Felipe, me parece que ya se le pasó el tiempo, ¿no? Ten mucho cuidado con la soya que le da un poco de amargor siempre, ¿no? Una recomendación. Cuidado con la soya que da un poco de amargor siempre, ¿sí? Ok. El picante hay que probar. Gracias. Y la foicing, que es un poco más dulce, le puede ir probando, ¿ah? ¿Qué le parece el ayudante de Gerardo, Felipe? Bien, muy bien que le ayude la familia. Me parece muy bien. Que se me seque las manos. Tómeme, Felipe, le voy a dar papel para que se seque. Ahí está. Tómeme. Muchas gracias. Suerte, ¿ah, Gerardo? Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Pero como siempre... Gracias. Muy amable. Aún vemos muchos elementos sin utilizar, ¿eh? Pero vamos a darle pasito en este momento a Steffi porque tiene un mensajito para todos nosotros. ¿Steffi, te has vista? Claro que sí, Agustín. Como siempre, Agustín, tengo una buena recomendación de Royal porque desde que éramos pequeñitos chiquitos, Royal siempre ha sido parte de nuestra vida, ¿sí o no? Él ha estado en los momentos más bonitos de la vida. Desde que mamá era niña, Royal ha estado en esas reuniones inolvidables. Dale a mamá mucho más que un regalo. Obsequiale un detalle, Royal. Royal, en cada postre, un dulce mensaje y en cada sonrisa, un feliz día, mamá. Gracias también, Royal, por ser parte de Hoy Cocino por Ti. Estamos entrando en la recta final para el amigo Gerardo Morán. Tres minutos, seis segundos quedan en este momento. Ahí vemos cómo está quedando este pollo cumpao, un plato muy típico de la China. Lo referenció como un encebollado también. Sí, mira, cuesta en Europa, en Estados Unidos o en China alrededor de un euro por ahí. O sea, es muy... Muy barato, muy popular. Muy barato, sí. Bueno. Muy barato, de verdad. Yo creo que esto ya está por estar listo. Vamos a darle la posibilidad para que tenga el plato a mano para empezar a emplatar. Y recordemos algo muy importante. Tú recuérdame el tiempo, recuérdame el tiempo. Por el tiempo van dos minutos treinta le quedan. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos perfectos. Recordemos algo muy importante. Gerardo Morán está cocinando por María José. María José está buscando cubrir de alguna manera todo lo que necesita su mamita, que tiene Alzheimer, Cecilia, es muy joven, tiene 64 años y padece Alzheimer hace siete años. Tiene problemas para caminar, obviamente recuerda muy pocas cosas, como es una enfermedad tan terrible como el Alzheimer y quiere cubrir de alguna manera lo que significa el asilo, lo que significan los medicamentos, los útiles de aseo. Obviamente necesita un cuidado muy especial, Cecilia. Ahí vemos las imágenes justamente por las cuales también todos están conmovidos aquí. Me decía Edgar antes en el corte, qué difícil los casos de hoy, qué difícil. Siempre, son casos muy importantes y obviamente por eso se meten también en el corazón de todos los ecuatorianos. Es un programa solidario que trata de alguna manera de colaborar con los que más lo necesitan. Así es, hoy cocino por ti. Y esta temporada de famosos que sacrifican su tiempo y vienen a cocinar por una muy noble causa. Gerardo, ¿cómo estamos? Casi listos, casi listos. Perfecto, perfecto. Espero convencer a los jueces porque la causa... Dato no menor, ¿eh? Los jueces son muy, muy exigentes. Aquí se lo adorna al final con un poquito de ajonjolí. Ajonjolí, perfecto. Pero en esta ocasión por más saludable vamos a adornar con chía. Es chía, sí, es chía, es chía, perfecto. Y chía y ajonjolí también esto, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Vamos a poner un poquito ya. Interesante, ¿eh? La verdad que parece... Esto puede ser acompañado de... Con pan o con arroz. A mí me gusta con arroz. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Como está quedando, quedan 55 segundos. Estamos perfectos. ¿Sí? Está perfecto ahí para... Ahí hay cubiertos. Ahí está. No se preocupe. Ok. Señores, vamos a colocar el plato en el centro. Gracias por aquí, Gerardo. Gracias a la colaboración. No, a su hija agradezca a él, que la estuvo pendiente todo el tiempo, picando verduras ahí, pendiente del plato del padre. Venga, Gerardo, por aquí cuando quiera. Vamos a darle paso a Edgar León. Sobraron unos segundos.